¿Qué ocurre si me detiene la policía? Si la policía te detiene o te cuestiona, hay algunas cosas muy importantes que necesitas saber. Mantén la calma y sé respetuoso. No corras, pelees o te resistas al arresto. Siempre lleva contigo una identificación con foto y muéstrala cuando te la pidan. No des un nombre falso o información falsa. La policía definitivamente sabrá eventualmente la verdad y puedes terminar en más problemas. Si hacen una búsqueda, di, yo no doy consentimiento a esta búsqueda. El agente puede someterte a la búsqueda, pero es importante que des a conocer tu objeción. Trata de obtener el nombre o el número de gafete de los oficiales que te cuestionaron. Nunca renuncies a tu derecho de tener un abogado, por ningún motivo. Si estás en el sistema de cuidado de crianza, tú ya tienes un abogado y la policía no puede cuestionarte sin tu abogado. Diles que tú quieres que tu abogado de LFC esté presente. Si no tienes un abogado, pide que te asignen uno. Coopera, pero además de dar tu nombre y dirección, permanece en silencio y no hagas declaraciones. Ponte en contacto con tu trabajador social o abogado de LFC para obtener ayuda acerca de cualquier materia penal o criminal. Para contactar a tu abogado trabajador social de Lawyers for Children, llama al 1-212-966-6420.